Y bien amigos de Vida Divina, me encuentro en la zona de excavación. Es una zona de entretenimiento para todos los niños que vienen a esta gran exposición. Es completamente gratuita, así que ya saben, están invitadísimos. Ellos están excavando con unas brochitas para encontrar los fósiles de dinosaurios. Asimismo quiero agradecer a Felifibras y quiero recomendar todos sus productos. Están 100% garantizados. Y para contactarlos, ya saben, solamente tienen que ver a qué parecen sus números y sus datos en pantalla. Mientras yo continúo con mi recorrido, los invito a ver la siguiente nota.